No soy particularmente fan de las adaptaciones de musicales de Broadway que funcionan genial en un teatro en vivo al cine. Por lo general no han habido muchas que me han gustado, pero hay una, hay una que para mí es inadaptable, que para mí es imposible de traducir del escenario a la pantalla. Pero enos aquí la acaban de adaptar. Y nada más y nada menos que por Tom Hooper, el director de Les Miserables, el director de King's Speech, El Discurso del Rey. Dos películas que hicieron bien en los Oscars. Así que vamos a ver si es posible que este, para mí, musical inadaptable, lo lleven bien al cine. Gente, estoy hablando de Cats. Cats, por Dios. Vamos a ver esto, por favor. Tenemos que ver esto juntos. A ver, tres, dos, uno. Que son perso... What the fuck? Esto no es lo que esperaba. Para nada. Si, ¿qué más estábamos para nosotros, el día? Plus, el día. Nos vemos antes. ¿Qué más estábamos para nosotros, el día? Cholera. Nos vemos. Cholera. Sin tuve. Suscríbete. Si, ay, mi amor y lo encuentro. Oh. Y buena. No te olvides. Lo buscas. ¿Qué más? Eso es lo que tenemos. No te usa. No te olvidesövamos. No te olvides. No te olvides. Sí, no te olvides. No te olvides. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Here we go! ¡Ha ha! ¡Wha! ¡Fuck! Touch me It's so easy to leave me I'm alone with the memory of my days in the sun If you touch me you'll understand what happiness is Look, a new day has begun Are you going to try for a different life? A new day has begun Are you going to try for a different life? I don't know what to think That's not what I expected You see what I mean when I say this show is inadaptable Context Cats es un musical que abrió en... Creo que primero abrió en Londres, después se fue a Broadway Y es un musical que ha estado vigente durante muchas, muchas décadas O sea, ha estado corriendo permanentemente durante muchas décadas Súper exitoso, todo lo que quieras Y hay una canción ahí que es como que media icónica Que luego saltó también un poco a las radios pop en su época que es Memory Creo que la cantó en su versión comercial Creo que fue Barbra Streisand En fin El musical trata de... Que no trata, o sea, es como que... Son unos gatos, un grupo de gatos Que básicamente te cuentan sobre su vida Y sobre un proceso que ellos hacen anualmente En donde eligen a un gato para reencarnarse en otra vida ¿No? Entonces presentan a varios candidatos Y luego el gato, pues no sé, el máster, ¿no? Elige a uno para que haga esta reencarnación Pero no hay una... Pero es que lo que pasa es que todo el musical es baile Es baile y música No hay diálogo No hay diálogo Entonces, ¿cómo tomas eso y lo conviertes en esto? O sea, para mí el primer... La primera duda era ¿Cómo ibas a hacer para hacer esto? ¿No? En cine Porque son personas en spandex Disfrazadas de gatos Y obviamente no esperaba que lo hicieran tan obvio O sea, era la elección obvia Agarrar al actor, ponerlo tal cual Y llenarlo de pelos Pero bueno O sea, a mí cuando me decías una adaptación en película de Cats Te hubiera agarrado de repente una película animada No, no sé Tipo Aristogatos Una cosa así Pero con la historia de Cats Tal vez Tal vez Wow, pero no sé No sé En realidad yo nunca he sido muy partidario de las adaptaciones Al cine de musicales Porque para mí nunca han quedado bien Los que me conocen saben que me gusta mucho el teatro musical Pero el teatro musical En el teatro Porque son historias Son productos hechos para ese medio Para ser vistos en vivo Entonces no siempre va a funcionar bien Por ejemplo Los Miserables También dirigida por Tom Hooper Como película funciona excelente Excelente La cinematografía es increíble La historia es increíble Pero como musical creo que sufre mucho Y creo que en la adaptación se pierde mucho El aspecto musical En la película Todas las canciones Toda la música se pierde Se pierde mucho En la película Es otra cosa Verlo en vivo Con una orquesta En vivo Con la gente en vivo Que son obviamente Aparte también son cantantes Profesionales Que cantan dos notas Así estás llorando Lo mismo sucedió Lo mismo sucedió conmigo En Mamma Mía Lo mismo sucedió En El Fantasma de la Ópera Lo mismo sucedió Que otro musical ha habido hace poco A ver Creo que no mucho Pero por ejemplo Para mí El Fantasma de la Ópera Fue un desastre de película Pero un desastre de película Porque No había Ni un actor Que cantara Pero ni siquiera La cuarta parte de bien De lo que lo había escuchado En vivo ¿No? Entonces Acá En Cats Han dicho No vamos a cometer ese error Vamos a contratar cantantes Entonces tienes a Taylor Swift Tienes a ¿Cómo se llama? A James Corden Tienes a Jason Derulo Tienes a Rebel Wilson Tienes a ¿Quién más está ahí? Judi Dench Judi Dench Judi Dench Pero No sé Me parece una historia Que es totalmente Imposible de adaptar Pero no sé Es Tom Hooper Para mí acá Hay dos posibles resultados O la película Es un reverendo Desastre Pero así Desastre Épico O Arrasa con todos los Oscars Una de los dos No hay punto medio No es que Más o menos O es una Porquería de película ¿O es una obra maestra Del siglo XXI? Una 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 de las dos No existe medio No existe punto medio A la miércoles Ya Cuéntenme ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de? ¿Qué opinan de esto? Que acabamos de ver Quiero leer Quiero leer los comentarios Si nunca han visto un musical Si no tienen idea De lo que es un musical Mejor por favor Aún así comenten Con mayor razón Porque quiero ver Lo que una persona Que no sabe qué es esto Opina de lo que acaba De pasar acá Por favor Entonces es todo por hoy Ya saben Suscríbanse al canal Denle click a la campanita Para más contenido Y déjenme un like Para hacérmelo saber Nos estamos viendo mañana Con la crítica Del Rey León Ahora en breves Me estoy yendo al cine Así que les traeré Todos mis comentarios Al respecto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!